A continuación, La Buena Vida. A continuación, La Buena Vida. La Buena Vida La Buena Vida La Buena Vida La Buena Vida Y además me gustó que de una forma muy accesible y muy práctica, porque muchas veces te digo, afortunadamente aquí en el programa nos hacen participe de algunas charlas, pero en la mayoría, pues de repente sí, como que es un proceso que no lo ves tan inmediato. Y en tu caso sí sucedió. ¿Qué nos traes de nuevo? A ver, cuéntanos. Pues bueno, varias sorpresas. Primero que nada, saludos a todo el público, La Buena Vida. No hay nada como venir a tu programa. Me encanta. Ah, gracias. Específicamente en el campo de las mujeres, por ejemplo, en un país como México, creo que todavía hay muchas herramientas que ustedes, mujeres que nos están viendo, pueden potenciar y capitalizar para su beneficio. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Hay ciertas inseguridades, cuestiones que de pronto es, ¿por qué no hay todavía paridad en algunos sueldos? ¿Por qué una mujer puede estar trabajando igual? O más. O más. De hecho, trabajan más. Si le sumas lo de la casa, si le sumas de lo que andan acarreando también el tema del marido que llega y tal, y los dos trabajan y tal. Entonces, desarrollé con otras dos personas de las que te voy a contar ahorita, Robert, un seminario justamente para empoderar y dar herramientas para vivir una vida hoy mucho más grata, enriquecedora y donde capitalices y desarrolles cada uno de tus dones, sea el que sea, pues para que tengas mucho más éxito y una vida mucho más plena. Entonces, el punto es, somos tres, hay una psicóloga, yo no soy psicóloga. No, pero me parece perfecto. No, exactamente, no, la herramienta ya psicológica del poder de la mente, de controlarla, la mente nos juega muchas veces juegos a favor o en contra. Luego hay un financiero porque hay que saber qué hacer con el dinero. Si ya lo tienes, ¿cómo multiplicarlo todavía? Y si no lo tienes, ¿cómo atraerlo? Y mi parte es justamente este tema de atracción, de generar a través de tu personalidad y de tu encanto una herramienta de atracción. Entonces, tenemos la parte psicológica, la parte del dinero y la parte del poder de atracción. A mí me gustan los entes atractivos, gente bonita y mucha, pero gente atractiva y que te cautive, poca. Entonces, las vamos a volver atractivas. Me parece muy bien. A ver, y entonces, ¿cómo surge la idea de este seminario? Mira, surge justamente en una plática, yo estaba en un evento y en ese evento estaba este financiero y esta psicóloga y me dijeron, oye, qué interesante lo que estás haciendo. La psicóloga específicamente se llama Samantha Baena y ella se dedica a empoderar mujeres. Claro. Tiene su, ¿no? Da terapias, pero también se dedica a dar algunas pláticas para dar herramientas. Y el financiero, él sí, abarca el espectro completo y ella nos dijo. Del dinero, maldito. De los dineros, ¿no? Sí, claro. Que eso abarca todo y dijeron, oye, ¿por qué no armamos entre los tres una sinergia interesante en donde podamos compartir, pues, algunos tips para que las mujeres? Ella nos contaba, Samantha, que tiene un público ávido de contenido, ávido de herramientas y sobre todo que luego hay también, Robert, tú sabes. Sí. Mucho contenido que, de plano, dices, híjole. Sí, ese es el problema. Mira, una ventaja de las redes es que te permite el acceso a mucha información, pero también hay que, pues, decantarla, o sea, totalmente. Curarla. Curarla porque simplemente la cantidad de Facebook que te llegan, este, y que todo el mundo les puede, hasta los mismos periodistas. Anda, anda. Que nos pasa, ¿no? ¿Cómo no? Que andas ahí, este, propagando cosas que no. Entonces, pues, definitivamente hay que saber cuáles son los parámetros. Sí. Entonces, por eso surge, ¿no? O sea, ustedes dicen, bueno, hay que saber distinguir. Cien por ciento, ciento por ciento. Y ofrecer un contenido interesante, fuerte, que sabemos que les va a dar herramientas reales, porque los tres somos gente acreditada en cada uno de nuestros rubros. Y, bueno, evidentemente podrán ver. Que además tienen la buena, o sea, tienen, este, ah, bien, siempre presentar sus credenciales. Siempre. Totalmente. Siempre. Entonces. Que pueden avalar ustedes o pueden verificar. Pueden verificar y ver. Y el próximo, mi querido Robert, es el sábado 17 de agosto. Todavía estamos a buen tiempo. Y es, si tomen todo el sábado, porque es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y, bueno, evidentemente con Coffee Break y todo lo que ustedes, o sea, la van a pasar muy bien. Y somos los tres muy dinámicos. O sea, no es una plática de, ¿no? O sea, realmente es poner en práctica esta parte de incentivar, motivar y generar en cada una de ustedes alguna idea que a lo mejor tienen dormida o despertarla o potencializarla. Sí. Para que la puedan aprovechar. Ah, me parece muy bien. Entonces, ¿esto dónde se va a llevar acá? Va a ser en Coyoacán. Y les voy a pasar un teléfono. El nombre es Karina García. Si tienen alguna inquietud sobre el tema. Y el celular de Karina, para que le escriban por WhatsApp, es 5548665133. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta del taller. El taller se llama Diamante en Bruto, justamente porque creemos que, pues, un diamante surge a partir de un proceso muy interesante de la naturaleza y del tiempo. De la paciencia, ¿no? También. Esa palabra me encanta. Yo soy muy impaciente y he tenido, mi Robert, que aprender a ser paciente. Pero con la paciencia surgen cosas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, justamente ese tema de la paciencia. Imagínate si ejercieras la impaciencia, ya te hubiera sido el día de hoy que hoy empezamos tarde. No, hombre, no, no, no. Por mí, ¿eh? No por mí. Bueno, es que tendrán que saber que la buena vida es muy asediado y que muchos queremos venir al programa. Entonces, pues, sabemos lista de espera. Gracias a los amigos. Y estoy como doctor así, el que sigue. Eso me decía ahorita Elizabeth, me decía, oye, Bernardo, es que aquí ya estamos, Roberto es muy asediado, entonces estamos afuera. ¿Quién sigue a ver el de la cita de la una, el de la cita de las dos? Bueno, pero por lo menos los ponemos ahí. Bueno, hay que buscar la flotombra porque ahorita en las ciudades ya está bastante problemático. El climático es el solcito muy rico. Pero agua. Oye, entonces, ¿cuánta gente esperan? O sea, ¿para cuánta gente? ¿Para quién está? O sea, mujeres. ¿Quién puede ir? O sea, puede ir cualquier mujer. El espectro o el target lo tenemos abierto de una mujer de la edad que sea. Realmente yo creo que nada más si tienes interés en profesionalizarte, mejorarte y potenciar tus habilidades adelante. Si tienes 15 años o tienes 95, a mí me da igual. Yo lo único que quiero es una actitud despierta a que estés abierta a ser la mejor versión de ti misma. Pues obviamente estamos hablando de que si alguien está viendo el programa o se entera a través de otro canal, se pueden meter a la página de Bernardo Gavito, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí ustedes pueden checar también la trayectoria y preguntarle cuáles son las opciones que puede pasar, o sea, qué temas se van a tocar. Ya lo acaba de mencionar. Afortunadamente están creando una sinergia, tres talentos con gente que ya tiene una trayectoria. Y sobre todo lo que necesitamos es, sí, alimentarnos de todo eso que nos está, si están llegando es por una razón, o sea, están en un momentum, vamos a decirlo. No importa como tú lo dices, la edad. Lo que importa es que sí están con la disposición para escuchar y sobre todo para aquilatar. Porque acuérdense que todo lo que ustedes inviertan, tanto en su persona, en su autoestima, en los consejos, en esta educación incluso financiera, que también muchas veces, yo creo que son de las cosas que nunca nos acordamos, ya solamente cuando nos toca, cuando ya nos estamos acercando a la edad de jubilación nos damos cuenta que no ahorramos. Y la otra, la psique, que es un factor que dice, no, no, yo no estoy mal, yo estoy bien, ¿no? O sea, jugamos mucho con eso y pensamos que es un estigma el hecho de asistir o tener una plática con una psicóloga. Entonces, ahorita esto lo van a hacer, lo van a vertir sobre todo el conocimiento que también obviamente tú estás encauzando, ¿no? Sí, totalmente, Robert, así es. Y la idea es compartir, exactamente, ¿no? O sea, armar un grupo muy interesante en donde tomaremos muy en cuenta, evidentemente, sus opiniones y comentarios. Es una plática también abierta e interactiva. Entonces, la verdad es que me preguntabas hace rato también del grupo. Estamos armando un grupo alrededor, van a ser 80 personas. Qué bueno que tú sí me sigues porque luego, luego yo me voy y ya se me ha olvidado que pregunte. Ay, soy un disperso, pero bueno. A ver, entonces, ¿cuántas caras? 80 personas. 80 personas. Ah, está, está nutrido. Me parece excelente. Sí, 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 sí. Estamos esperando 80 personas, está nutrido. 80 almas en ese lugar que vamos a conectar y que vamos a potenciar para que sean otra vez, de verdad, entes, mujeres atractivas. Atractivas. Me gusta esa idea porque sí hay, se necesita y sobre todo afortunadamente una gran fuerza que ha sacado avante al país son las mujeres. Duda alguna. O sea, tan es así que está comprobado que la mayoría, simplemente ahorita, por ejemplo, la directora de Nissan, ¿no? Que se acaba de hacer. Ya se la llevan, ¿no? Se la llevan. Se la llevan. Imagínense qué maravilla. O sea, yo creo que es un orgullo. Digo, yo no soy mujer, pero el hecho de que alguien que viene con toda una trayectoria y un trabajo y que sea reconocido a nivel mundial es algo que puede pasarle a cualquiera que tenga una constancia. Yo soy el resultado, y se los digo de verdad, de una mujer. Yo tenía, mis papás están divorciados hace mucho tiempo, pero cuando yo era chico, es mi papá estaba, no estaba, daba igual. La que sí estaba presente y la que ejemplificó con su trabajo, mi mamá es maestra de hace más de 40 años, fue mi madre. Entonces, yo tengo el ejemplo de mi mamá. Ella pagaba, ella hacía, ella deshacía, entonces. Y te atendía. Y me atendía. Y te quería, ¿no? Y me quería, ¿no? Y además, seguramente también hizo su vida. Totalmente. Entonces, pero yo soy el resultado en este país de una mujer trabajadora que con, de verdad, con su ejemplo, pues, me enseño. Por eso es el paraíso también de las empresas de multinivel, porque muchas han tenido la capacidad y se han desarrollado gracias a esta, como tú lo acabas de mencionar muchas veces, muchos hogares están con un padre ausente, por X, Y o Z, diferentes circunstancias, pero es gracias a las mujeres. Entonces, si tú, amiga, estás en esa posición, o si no, o quieres saber cómo salir, o cómo te puedes sacar tu provecho también, porque ese es otro factor, como mujer, como persona, como profesional, pues hay que empoderarse. Y qué bueno que hay que hacer. Oye, ¿cuál es la mecánica? Que se los digan por teléfono, que se los digan a través de Face, para que ellas puedan saber cuáles, incluso para saber si pueden apartar o pueden, este, el chiste es que acuérdense que todo lo que tú inviertas ahora sí va a ser redituable en un tiempo bastante inmediato, en el momento que tú pongas la acción. Sí, y si estás bien de acá y de acá, entonces ya algo pasa, Robert, que se empiezan a generar. Entonces, eso estamos promoviendo, que ustedes estén bien de cuerpo, mente y corazón. Los informes lo tienen ahí en el teléfono con Karina García. Las redes que les dio Robert es Bernardo Gavito en Facebook, Instagram, escriben. Yo contesto, de verdad, con mucho gusto cualquier pregunta y felices en espera de poder verlas el 17 de agosto. Oye, pues entonces, yo te espero para que vengas con otro tema. Vamos a ir, porque la verdad, créanme que Bernardo tiene como, tiene un know-how que hay que explotarlo. Y bien, entonces, ahí está. Oye, pues entonces, qué bueno que me inicié la buena vida. No, hombre, al contrario, un placer, un saludo a todo el público de La Buena Vibra y a ti, gracias, Robert. Gracias. Oiga, no se vayan, regresamos.